La Pachanga y Charanga Porque Pachanga yo he charanga La Pachanga y Charanga hermanos de la misma baila La Pachanga y Charanga hermanos de la misma baila La Pachanga es la danza que gozan los bailadores La Charanga en la banda tocando todos los sabores Baila mi pachanga, canta tú mi sansá Baila mi pachanga, canta tú mi sansá Baila mi pachanga, canta tú mi sansá ¡Váil! ¡Váil! ¡Aquí te traigo mi son caliente rico para gozar! ¡Váil! Baila, pachaca En el barrio ya se sabe lo que es una charanga Baza mi charanga Y aquella bien clarito es pachaca y no es charanga Baila, pachaca Si tú quieres guarachar Cuba Libre es la clave mi hermano Baza mi charanga Se acabó la discusión Que lo diga ya quejalo Y si te gusta guarachar Te traigo salsa de carne mi hermano Te traigo ¡Gracias por ver el video!